...tenemos que adaptarnos, sujetarnos y dar otro tipo de cumplimiento. Pero les decía que, alguien me decía, bueno, pues es que se trata de hacer muchas cosas, ¿verdad? Y leer demasiadas cosas. Pero afortunadamente, bueno, todos los que estamos aquí en esta aula, creo que somos apasionados en lo que hacemos. Nos gusta lo que hacemos, nos gusta leer. Y, bueno, pues vamos a tratar hoy de abordar un tema interesante. Así que yo los invito a que, como les pongo en esta diapositiva, todo esto vamos a hacerlo con ánimo y con alegría, ¿verdad? Para integrarnos a esta nueva normalidad, donde no nada más vamos a transformarnos con respecto al conocimiento o con respecto a nuestra imagen, sino con respecto también, como les comentaba yo hace 15 días, qué importante es que nosotros, los profesionales de la contaduría, hagamos una transformación total para darle un valor a nuestra profesión. Y en estos tiempos que se necesita tanto de nuestro apoyo para las empresas, podamos ser un ente que aporta, que aporta información valiosa para la adecuada toma de decisiones. Y creo que todos estamos en ese concepto, viviendo también el aspecto económico interesante. Yo creo que a partir de este lunes primero de junio, muchas cosas cambiaron. No sé ustedes qué experiencias tengan, pero yo, por ejemplo, he recibido la noticia de gente que ya la citaron el día primero de junio para decirles que, bueno, pues que ya la empresa ya no les va a poder pagar, a otros que quedaban, ya se había terminado su contrato, que iban a hacer un convenio para ver cómo los liquidaban, o las empresas que ya están haciendo algunas cuestiones para poder reabrir, siguiendo los protocolos que ahora vamos a mencionar una parte de ellos. Pero creo que todo está cambiando de una manera constante, importante. Y también, bueno, pues ya hay quienes han tomado la decisión de no continuar adelante con su negocio, porque ven que el aspecto económico es bastante complejo en esta época. Y cuesta mucho trabajo hacerle frente a las responsabilidades laborales, a las responsabilidades tributarias, a las responsabilidades de seguridad social, y a la responsabilidad solidaria y de integridad y de ética que tenemos con nuestros clientes, con nuestros proveedores y con nuestro propio personal. Así es que, bueno, vamos hoy a retomar unos temas, pues tratando de ayudarnos en esta nueva integración. No sé ustedes qué tipo de experiencia estén viviendo, pero hoy es importante que nos demos cuenta que todo cambia, ¿verdad? Y en esta ocasión, miren, yo quise hablarles de este tema que es importante. El día 29 de mayo hubo una publicación en el Diario Oficial, y son los acuerdos que la Secretaría de Salud nos da a conocer, en el que se establecen lineamientos técnicos específicos para la repertura de las actividades económicas. Esto es lo que está publicado en un diario oficial. Yo lo que hice fue transcribir una parte, de tal manera que lo podamos compartir, que lo podamos comentar y podamos ir viendo qué experiencias vamos teniendo en las empresas a las cuales asesoramos o en las empresas en las que nosotros estamos trabajando, ¿verdad? O en nuestros propios negocios. Entonces, quise yo tocar este punto, porque también en el aspecto contable, en el aspecto de nóminas, creo que en estos momentos estamos teniendo mucho trabajo en el sentido de, pues hay que calcular finiquitos, hay que calcular liquidaciones, hay que checar los convenios que se están haciendo con los diversos trabajadores, hay que ver cómo estamos determinando los impuestos que tenemos y cómo le damos cumplimiento a las obligaciones, teniendo un aspecto económico y financiero no bueno. También estamos teniendo mucho trabajo en el sentido de hacer proyecciones, de crear presupuestos, de solicitar créditos. Entonces, creo que estamos involucrados en muchas cosas de ese tipo. Y yo, bueno, pues he estado platicando con mis clientes y algunos clientes cuando les platicamos acerca de los protocolos que tienen que crear, bueno, pues muchos están conscientes de que estamos aún en la cuestión de la pandemia. Hay quienes no creyeron o siguen sin creer. Hay unos que piensan que todo esto es complejo y que solo está afectando la economía. Y dicen, bueno, pero aparte de toda la problemática que tengo, entonces todavía me van a supervisar más y tengo cosas que cumplir. Y la realidad, pues, es que sí. Y esto es de lo que yo quiero hablarles un poquito. Para que no lo dejemos de lado, creo que también estos puntos son importantes para que nosotros como asesores, como contadores de una empresa, pues tengamos los elementos para dar una buena guía y darle un cumplimiento adecuado a las obligaciones que tenemos. Nuevamente, un saludo cordial a todos. Por aquí veo que hay algunos que normalmente nos siguen, como Arely. Saludos a nuestros amigos de la Ciudad de México, a Elizabeth de Sonora, a mis amigos de Veracruz, que normalmente se conectan. Que hoy nada más veo conectado a Héctor de Orizaba, a también José Antonio de Veracruz. Y así, bueno, a Julieta del Estado de México. Todos reciban un cordial saludo desde aquí, desde Cancún. Hoy un día agradable. Ayer estuvo lluvioso. Pero, bueno, vamos a entrar en materia directamente. No sé a ustedes cómo están viendo el panorama en sus lugares donde residen. A partir del día primero de junio, o yo pienso que más bien desde el viernes pasado, yo sentí que como que todo se aligeró un poco y las personas empezaron como que a salir a la calle a hacer cosas y ya se empieza a ver mucho más movimiento. Entonces, eso no significa que la pandemia ya esté controlada, como dice nuestro presidente. Más bien pienso es que, a lo mejor, pues la misma necesidad, nos hace falta estar perfectamente enterados. O sea, hay un problema ahorita que es importante, yo les mencionaba hace 15 días, la información. La información, Arely, dice aquí que hay mucha confusión y falta de información laboral, efectivamente. Un amigo mío me decía, hay información, una falta de información para los patrones y también hay una falta de información para los colaboradores. Hay muchos colaboradores que han tenido que pagar las consecuencias de no conocer. O sea, yo he conocido dos o tres personas que simplemente perdieron su trabajo y no, les dijeron es que mira en lo que estamos y no, y entonces las personas pues no saben cómo abordar esa situación y es una afectación económica pues impresionante. Luis Manuel de Puebla dice que se está empezando la repertura, están en la alza desafortunadamente. Es correcto, porque yo que también ya en nuestra oficina realmente tratamos de tener todos los cuidados y sí efectivamente pudimos trabajar a larga distancia, pero esta semana venimos ya en algún momento para ver algunas cosas y cuando circulo de mi casa a la oficina entonces veo que ya hay mucha gente en movimiento tratando de pues ver qué hacen y no con los cuidados suficientes. Entonces sí, yo también estoy consciente y creo que esa es una realidad. Se está reabriendo, pero la gente no está teniendo los cuidados. Y entonces pues la Secretaría de Salud está tratando de darnos unos protocolos que son importantes, pero que también representan una carga para la empresa. Así es que es importante que lo contemplemos pues para darle seguimiento. Acabo de hablar también con un cliente y me dice, bueno, nosotros ya abrimos, no estamos teniendo ingresos, pero estamos procediendo a crear todo el protocolo que han señalado las autoridades. Es alguien que se ha informado y entonces, bueno, pues nada más es concretar para poderle dar un seguimiento oportuno. Pero aquí hoy lo que vamos a abordar es precisamente las cosas que se deberían de estar haciendo en cada una de las empresas. Sé que esto representa un costo, sé que esto representa trabajo administrativo, trabajo operativo, necesita supervisión, necesita verificación, pero es necesario. Y ahorita vamos a ir platicando el por qué es necesario. Dice aquí Elizabeth de Sonora, Discos Compactos, Obregón, Al Alza, los contagios y muertes, las personas tenemos que ir a trabajar, los malos que no siguen los protocolos. Efectivamente, entonces, pues bueno, creo que a nosotros nos toca compartir estos protocolos para que se vayan tratando de manejar y se vayan llevando a la práctica. Y estos protocolos, bueno, pues los tenemos que seguir también nosotros mismos en nuestra vivienda, en nuestros centros de trabajo y en nuestra propia persona. Yo creo que, yo hace 15 días les compartía, el profesional de la contaduría tiene ética y tiene integridad, pero tiene un concepto que es importante, la responsabilidad. Nosotros transmitimos responsabilidad porque somos los encargados de cumplir las obligaciones de las personas que nos dan la confianza de presentar sus declaraciones. Entonces estamos muy ligados a la responsabilidad, por lo tanto, entonces, esa es la que debemos de transmitir y desafortunadamente, pues creo que es lo que le hace falta a muchas personas. Así que nosotros somos los encargados de ir hablando de esa responsabilidad. Y bien, bueno, aquí, miren, el día 29 de mayo en el diario oficial de la... que nos dan la confianza. la confianza.